... Señoras y señores, está todo dispuesto Fernández con la naranja, vendrá el salto entre Martina y su similar y su compañero, en este caso el jugador delgado, al primer balón que representa al equipo correntino. Que usted lo vivirá por Radio 2, la sintonía de la Liga Nacional de Básquet. Y le presentamos a Mauro, los cinco del local, los cinco de regatas. Buenas noches, Previ, bueno, los cinco de regatas, Philema, Hobson, Nicolás Romano, Pablo Quinteros, Ricky Sánchez y Martina. Ahora Corti, trajes de Misiones 17.50, presenta al siguiente equipo. Los cinco de argentino de Junín, Lucas Pérez, Marcus Melvin, Marcos Aglietti, Andrés Landoni y Emiliano Basave. Sale llevando el conjunto de argentino Junín, casaca blanca con vivos laterales azules, pierde el balón, ahora lo toma Quinteros, va por el sector derecho atacando el equipo de regatas, Hobson dejó para Sánchez, Amagate, Marcus Melvin va ingresando y metió la tapa por ahí el hombre de argentino de Junín con la casaca número 14. Estamos hablando del jugador Landoni. Sale jugando el equipo de Junín, se le escapa el balón, será la posición que favorece a regatas. Ustedes y Unión Taxistas de Corrientes, viajes de corta y media distancia, disque el 4430839. Sale moviendo la naranja el conjunto correntino a través de Hobson por derecha, se la encontró, cerquita nomás, a Romano, para Adelero que descargó para que tome el escolta. Estamos hablando de Pablo Quinteros, que lejos central, va amagando, descargó por izquierda, para que toma Sánchez, adentro de la pintura, encontró muy bien a Martina, sale jugando para que vaya Romano de tres, ancha la bola, balón que toma Landoni, sale jugando con Pérez. Va levantando el casaca número 4 de la espalda, estamos hablando de Lucas Pérez, que llega hasta el perímetro, sale jugando el base que tiene argentino de Junín por derecha, el balón va para Zaglietti. Va el escolta, el exjugador de Libertad de Sunchales, nacido precisamente ahí, el balón de Marcus Melvin venía para Landoni, pero perdieron, pues se la toma Regatas, por eso corre que te corre rápidamente, Scobbson de Costa a Costa, descargó para Romano, y saca la falta en el camino del jugador Lucas Pérez, es así Mauro. No, en este caso la falta del número 17 va a Zabey, y es la primera para él. Informó Radio Bámbula de 3 de Abril, 796, celular 15460-5904. Por ello irá a la línea el jugador Nicolás Romano, va al Junín, va con el primero, simple para Regatas. Sindicato de Lucifuerza Corrientes apoyando Regatas y San Martín en la Liga Nacional de Básquet, Jorge Obando Conducción. Va Romano con el segundo, Naranja en su casa, saca número 11, va Romano con el balón adentro, punto calasta para Regatas. SG Fumigaciones de Belgrano, 1860, teléfono 442-7243. El balón lo va dominando Pérez para el conjunto de Argentinos Junín, superando a la zona media, ya está en el perímetro que defiende Regatas, el balón va por izquierda, toma Melvin, sale jugando para que tome, en este caso Landoni, Landoni cargó para Sagriete, levanta los brazos Marcos, ¿qué es lo que hará? Quiere penetrar y lo hace, se planta en zona 2 dentro del perímetro, y anota doble para Argentino. Autoservicio Bolívar de Bolívar, 2717, teléfono 446-0367, Autoservicio Bolívar. 12-12, marcador, cuando está faltando, 8 minutos, habrá que termine este primer cuarto, levanta los brazos, Marcos, Hobson, tome la danaja, Quintero se intentó y jugó adentro de la pintura, para que tome ahí el jugador Martina, Amaga, Fernando va por izquierda, por derecha, va con tallo de doble de Regatas. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morrell de Sanuch, y Graciela Gómez Aquino, San Lorenzo, 796, teléfono 446-5166. Sale moviendo el balón el equipo del argentino de Junira, toma Marcos, se da alguete, calijón central dentro de la pintura, sale por izquierda el balón, quiere penetrar Lucas Pérez, Amaga por izquierda, Amaga por derecha, casi caminando por ahí, sale jugando con Landoni, la pelota no quiso ingresar, por eso sale jugando el equipo de Martín, a través de Hobson, Hobson para Sánchez, Sánchez para Quintero, corta calijón del fondo, solito y solo para Romano, que va de tres, corta el balón, toma el rebote, y sale jugando Marcos Belvin para el argentino. El balón perdido, todo en tuercas, bolones y tornillos, atendido por un amigo en 13 de abril, 842. Sí, adelante. Quien anotaba el doble, era Basave para el equipo del argentino, Junín, pero hay falta en el camino. Informa el lavadero, manantiales de San Luis, casi 25 de mayo. La falta se le cobraba, el número uno de regatas, Philly Mancobson, y es la primera para él. Centro de actividades físicas adaptadas, director licenciado Claudio Ferreri Junín, 1787. Fue con el primero, ya anotó, fue con el adicional, en realidad anotó, siempre para el argentino. TKM, Centro de Belleza Integrativa de San Martín, 2630, teléfono, 442, 4486. Cuatro regatas, cinco argentinos, Junín, balón que toma Ricky Sánchez, va depositando en manos propias del jugador Hobson, frente a la colona. Ahí está, quiere penetrar dentro de la pintura, y lo hace nomás, amaga, salió jugando, para Romano que estaba solito, no se amagó de tres, va haciendo la bandeja, pero no puede. Robote que otra vez toma, que Romano tampoco, otra vez que pone el hico, y mete nomás. En la tercera fue la vencida, doble regatas. Asociación Académica Superior, Taekwondo ITF, Master Jorge de Marchi, 15, 430, y 420, 92. El balón que venía para Marcus Melvin, pero el balón no quiso ingresar, ahora vuelve a tomar otra vez, el jugador Landon, y tampoco caminó por el aro, la naranja vuelve, para Basave, levanta los brazos, cambia, todo para Maglietti, mete la mano, era Saglietti, digo bien, mete la mano por ahí, el jugador Paolo Quinteros, y saluda con Capelli, como le va Capelli, le dice Quinteros, la pelota repondrá al equipo correntino. Colonia de vacaciones y cursos de natación, en el Corrientes Tenis Club, en Ayacucho 2656. Faltan 6 minutos 10, para que termine este primer cuarto, que está ganando regatas, por unos 6 a 5, lo toma Romano, Romano depositó para que tome, en este caso Quinteros, a Maga quiere penetrar, y lo hizo, pero lo perdió, en este caso Martina, por eso toma Malvin, va Marcus Melvin, depositó para Maga, que es Saglietti, digo bien, que estaba solito y solo, en el fondo del aro, que defiende el regata, y hay doble de argentino. Academia Oficial de Fútbol, Boca Juniors, director, profesor Antonio Portal, contactos, al 15, 460, 40, 90. Hobson con la naranja, en 45 grados, al ataque del aro, que defiende el equipo de argentino, Junín, que defiende el aro, que da al parque Mitre, ahí toma Martina, Maga quiere penetrar, no, salió todo para Romano, que busca lanzamiento de 3, triple para regatas, triple W.radio2.com.ar, el aire que nos une en la web, y en la tercera posibilidad, que estuvo de lanzamiento de 3, metió también Nicolás Romano, por eso regatas, tiene 9 argentinos, Junín tiene 7 puntos, el balón va a Pérez, para que tome Marcus Melvin, que ataca, se al aro bien, y mete doble, y saca falta de más en el camino. El Comité Capital del Partido Socialista, gestión Juan Almada, Partido Socialista, Distrito Corrientes, ahora les informa. La falta del número 32, regatas Ricky Sánchez, la primera para él. Pescadería Jonathan, en el puerto de Italia, Roca 15, o en el mercado de productos frescos, La Valle y Córdoba, Pescadería Jonathan. Viví el Teco Verano a full, el entretenimiento de toda la familia, Teco Verano, vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. 5 minutos 16, le queda a este primer cuarto, está ganando, están igualando, mejor dicho, en 9, los equipos. Va Melvin para sacar la diferencia, en su favor, sí señor, simple para argentino. El mejor estilo para tu elegancia, corte trajes, ambos sacos y pantalones a medida, misiones, 1750, teléfono, 4,42, 45,70, corte trajes. La Thomas Hobson, depositó para Martina, va a Fernando con la naranja, aquí lo que hará, quiere penetrar, estaba doblegado en la marca, pero sin embargo, sale de ese asedio, mete el tablero, y hay doble para regatar. Usted se unió en taxistas de corrientes, 4,43, 0,8, 3, 9. Sale jugando argentino, va Pérez con el balón, amaga lanzamiento de tres, muy feo lanzamiento, estaba solo, nadie lo marcaba, parece que una transpiración, le metió en el ojo y no lo dejó tirar. Sale jugando el equipo correntino. Radio Pámbula, 3 de abril, 796, celular 15460, 5904, Radio Pámbula. Un saludo adelante para Cortes Trajes, que del pasado partido nos está acompañando, nuestras transmisiones. Radio Pámbula, de 3 de abril, 796, y al sindicato de Luz y Fuerza Corrientes, Jorge Bando, conducción, apoyando regatas. Vamos viendo, en este caso, Nicolás Romano sale jugando para el equipo de regatas corrientes, el balón lo va dominando, Hobson, Calijón central, va por derecha para que tome Quintero, Quintero sale jugando otra vez, para que tome Sánchez, Sánchez va por izquierda, para que tome Hobson, Hobson va Paolo, Quintero se ataca el balón, ¿qué es lo que hace? Sale para Hobson solito, y solo va de 3, muy feo lanzamiento, Robote que toma sin embargo, pero quedaba 2 segundos, otra vez Hobson de 3, tampoco nota, Robote que toma Martina, después saca la falta de quien lo marcaba, que era en este caso, me parece que es Basave. Informa SG Fumigaciones de Belgrano, 1860, teléfono, 442-7243. Exactamente, la falta del número 17, no, perdón, en este caso, la falta del número 14 de Argentinos, Landoni la primera para ahí. Autoservicio Bolívar, de Bolívar 2717, teléfono 446-03-67, Autoservicio Bolívar. Landoni, entonces la falta, quien venía probando de 3, buscaba la falta, la falta era Quintero, no le dan, sale jugando Argentinos, Julín, balón que toma Marcos, Aglite, levanta al 12, casaca azul, blanco, con bandas laterales azules para Argentinos, balón que termina regalando, Hobson y Corre, que te corre para Regatas, vamos Regatas, el marcador señala 11-10, en favor del Correntino, va moviendo, el base que tiene Regatas en esta oportunidad, balón que va para Ricky Sánchez, ya descansó Romano para que ingresara precisamente este señor, Miguel Gerlero, depositó para que tome Quintero, si buscaba la falta de 3, no le dan, la pelota se va por línea lateral a través del jugador Basave. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morales Anuch y Graciela Gómez Aquino, en San Lorenzo 796, teléfono 446-5166. A rotar el equipo, dígame Mauro. Abrió en regata, ingresó Bortolingo en el 14, y a descansar Martina con el 44. Sale moviendo el balón, Hobson muy bien, jugaron ahí, saca la falta, dice que fue el balón, Fernández que tiene otro anteojo, el balón que venía muy bien, hizo Zaglietti en la faja para Belvin, que va de 3, pero no en sexta, sale jugando rápidamente, Gerlero, Gerlero, para Hobson, Hobson para Gentero que está solito, y solo y va de 3, oreja izquierda, no quiso anotar, el rebote que toma por Talín, sí señor Contabrero, y el doble de regata. El balón perdido, todo en tuercas, balones y tornillos, 3 de abril, 842. Sale moviendo el conjunto de argentinos, a través de Pérez, levanta los brazos, Lucas Pérez, ex jugador de la Unión de Formosa, toma la naranja, lo toma para Marcus Melvin, el balón va por la izquierda, para que tome Zaglietti, va el ex jugador de libertad, es un chale queriendo penetrar, busca lanzamiento de 3, flotando, y lo metió nomás, triple de argentinos. Lavadero Manantiales, San Luis, casi 25 de mayo, teléfono, 442, 95, 51, Lavadero Manantiales. Dice el tablero que está, 3 a 3 igualado, sale moviendo el balón, Hobson, 2 minutos 20, le queda este cuarto, va pasando Ricky Sánchez, Ricky Sánchez va para que tome, en este caso el jugador, Quintero que va de 3, tampoco en sexta, el robote que va tomando, en este caso el Andoni, salió jugando por izquierda, para Zaglietti, va el escolta que tiene, el conjunto de argentinos de Junín, pero dice que hay falta de Hop, son no, ¿de quién? Adentro. Informa el centro de actividades físicas, adaptadas de Junín, 1787. Dice que pérdida de balón, nada más, del equipo de Zaglietti, sí señor. TKM, centro de belleza integrativa, de San Martín, 2630, teléfono, 442, 4486, TKM. Muy bien, hay tiempo muerto en el aire, y lo presentamos Miguel. Y lo presenta la Asociación Académica Superior Taekwondo ITF. Hemos muerto, pedido por el técnico de regata corriente, ya estamos hablando Nicolás Casalanida. Academia Oficial de Fútbol, Boca Juniors, modelo en la región, ya es una realidad, formando talentos. Director, profesor Antonio Portal, contactos al 154604090, Boca Juniors, presente en la región. Muy bien, cuéntenos un poquito las faltas, más de lo que tenemos en ambos equipos. Hasta el momento tenemos en regata corriente, dos jugadores, el primero es Philly McHopson con una, y Ricky Sánchez con una también. Mientras tanto, que en Argentino de Junín, lo tenemos al número 14, Andrés Landoni con una falta, y al número 17, Emiliano Basave con una. Colonia de vacaciones y cursos de natación, en el Corrientes, tenis club de 8 a 13, y de 9 a 12, pero efectivamente, bajo la dirección del profesor Sergio Saenz. En Ayacucho, 26-56. Sí. Muy bien. Estamos ahí. Está contento. A 2 de 12, para que termine. Ya sé por qué. Porque ganó Boca. Porque ganó Boca, sí. Y yo le dije que iba a ir a la vez, y usted se está riendo, porque por lo que yo le dije. Está todo bien. Señoras y señores, aquí en el Estadio de los Sueños, 2 minutos 12, 3 a 3 el marcador. Pescadería Jonathan, la mayor variedad de pescados, de mar y de río, en el Puerto Italia, Roca 15, o en el mercado de productos frescos, La Valle y Córdoba. Le voy contando Miguel, faltando 3 minutos 48, Cobra le gana Quilmes, como visitante, 17 a 11, todo en este primer cuarto. Toma Hobson, sale con la naranja, depositó para que vaya, Brusino de 3. Triple de regata. Triple W.radio2.com.ar, el aire que nos une en la web. Ingresaron, además de Brusino, hubo otro cambio, en el equipo de regata. Ingresó Calderón. Calderón también. Toma el balón, en este caso, que ya venía haciendo la falta, antes que le tocara a alguien. Me hace acordar a Ortiga, ¿no? Que antes vio de tirarse, de ser el penón, ya venía haciendo la falta, nomás le digo, y nadie le tocaba todavía. En este caso, la falta del número 9, de regata, Brusino, y de la primera, cuando también hay cambios, ingresa con el número 4, Buendía, y se retira Macopson. Informó el Comité Capital del Partido Socialista, que acompaña a regatas, gestión Juan Almada, visitó su Facebook, en Partido Socialista, Distrito Corriente. Le cuento que en Formosa, Peñarol está ganando, a la unión de Formosa, como visitante, faltando 4 minutos 13, 18-11. Vivía el Teco Verano a full, en tu playa favorita, Teco Verano, el entretenimiento, de toda la familia. Vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. 16-14, porque en sexta, Saglete, el primero simple para Argentino, ya hace efectivo el segundo lanzamiento, también adentro, punto para Argentino. El mejor estilo para tu elegancia, corte y traje, ambos sacos y pantalones a medida, en Misiones Fil 750, teléfono 442-4570, corte y trajes. Por derecha va, jugando Gerlero, desde la oreja de 3, nada, el rebote que toma Argentino, Julín sale jugando rápidamente, la toma Saglete, que amada de 3, sale jugando, el balón quiso regalar, para quien, para nadie, la pelota la va dominando, Brusino, ataque Brusino, va haciendo la faja, eso fue antideportiva, mi amigo. Señor Rodrigo Castillos, nunca tuvo ganas de jugar el balón, le bajó los brazos, y lo que es la falta, no, de no tener peso de nombre todavía, no, Brusino, no, porque quiso entrar, y Saglete le bajó los brazos al pobre juvenil de regatas. Usted sea Unión Taxistas de Corrientes, con viajes de corta y media distancia, haga la diferencia, discando el 443-0839. La primera falta de Saglete. Va a ir Nicolás Brusino, con el lanzamiento, va con el primero de él, va simple para regatas. Radio Bámbula, avenida 3 de Abril, 796, celular 15460-5904, Radio Bámbula. Va a ir con el segundo, otra vez Brusino, toma la naranja, pelota adentro, sí señor, siempre para regatas. Sindicato de los Cifuerza Corrientes, apoyando a regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquez. Señoras y señores, aquí en el estadio de los años, se está ganando el equipo de regatas, 18 a 15, ¿cuánto faltan? Minuto 12. SG Fumigaciones, con casi dos décadas con voz, desde Belgrano, 1860, teléfono, 442-7243. Todo el equipo de regatas, suplente, está en el banco, en el parque de la hora, toma el balón, en este caso, el jugador de Argentino, de Jurín, casaca número 6, estoy hablando en este caso, era Franco Belvi, hay falta por ahí, ¿qué pasó por ahí? Falta de Borrolín, en este caso, la primera para él, y también hace un minuto nada más, fue falta de Borrolín, Buen día, la primera. Informó Autoservicio Bolívar, con carnes de Santa Fe, y toda la variedad en vinos, desde Bolívar, 27-17. Tanto Buen día, como Borrolín, tiene falta, me decía usted. Exacto, una cada uno. Centro de Odontología, de las Doctoras, Olga Morales Sanús, y Graciela Gómez Aquino, en San Lorenzo, 796, teléfono 446-5166. Me dice usted, me averigua quién es el C, en Argentino de Junín, ¿se ve por ahí el apellido? Se lo ve, pero acá en la lista de las figuras, ya le averigua. Muy bien. El Burón Perdido, Avenida 3 de Abril, 842, teléfono 443-7420. ¿Quién metía la falta por Argentino de Junín, en sexto los dos, simples, por eso está 18-17, el marcador, sale jugando, Buen día, Buen día, expositó en manos de Gerlero, apurado el equipo con Argentino, por eso sale jugando otra vez Argentino, ataca, me parece que ese es Balbi, que tomaba el 41, que era en este caso el jugador, Arese, simple, doble para Argentino. Lavadero Manantiales, San Luis, casi 25 de mayo, teléfono, 442-9551, Lavadero Manantiales. Gana por uno el conjunto de Argentina, O Julín, ahora no, ahora gana Regatas, porque hay doble de Gerlero, doble para Regatas, 20-19. Centro de actividades físicas adaptadas, director licenciado Claudio Ferrari, Junín, 17-87. Me queda la falta del jugador que hizo los dos, simple, no para Argentino de Junín, en esa falta de Bortolín. Va moviendo, en este caso el jugador número 14, estoy hablando del Andoni, doble para el equipo de Argentino. TKM Centro de Belleza Integrativa de San Martín, 26-30, teléfono, 442-4486. Señoras y señores, aquí en el estadio de los sueños, José Jorge Conte, la capital correntina, acaba de terminar el primer cuarto marco del vigésimo, segunda fecha de esta segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol, entre Regatas y Argentinos de Junín, lo hizo con este marcador. Informa la Asociación Académica Superior Taekwondo, ITF. 20 para Regatas Corrientes, 21 para Argentinos de Junín. Que usted lo vivió por Radio 2, en la sintonía de la Liga Nacional de Básquetbol. Usted me había preguntado, Freddy, justamente quién era el número 6 de Argentinos de Junín, Franco Balvin, nada más que está mal puesto el número de la camiseta aquí en la lista. Academia Oficial de Fútbol Boca Juniors, modelo en la región, ya es una realidad formando talentos, director profesor Antonio Portal, contactos al 15-4-60-40-90 Boca Juniors, presente en la región. Y creo que él fue el que había ido a la línea cuando dio el lanzamiento para la Argentina. Colonia de vacaciones y cursos de lanzación en el Corrientes Tennis Club, de 8 a 13 y de 9 a 12, respectivamente, bajo la dirección del profesor Sergio Sáenz, con 20 años de trayectoria en actividades acuáticas. Consulten a Yacusa 26-56 y refresque su verano. Le voy contando entonces, faltan 2 minutos 56 para que termine el primer cuarto. Obras tiene 17 kilmes, 15, que en el tiempo largo, Lanús tiene 40 olímpicos, la banda 36, que Peñarol le gana a la Unión de Formosa, 21-13, cuando faltan 2 minutos 45, que Gimnasia de Comodoro le está aplastando a Libertad, 21-8, y que Atenas le gana al Sionista, más apretado, se desquiere el partido, faltando 26 segundos, del primer cuarto, 20-19. El Comité Capital del Partido Socialista, Compaña Regatas, gestión Juan Almada, visitó su Facebook, en Partido Socialista Distrito Corrientes. Pescadería Jonathan, la mayor variedad del pescado de mar y de río, en el puerto Italia, Roca 15, o en el mercado de productos frescos, Lavalle y Córdoba. Se viene el segundo cuarto. Que usted lo vivirá por Radio 2, la sintonía de la Liga Nacional de Básquet. Villegas hizo ingresar a Naranja, y toma Argentino, de Junín, Franco, Balbi, el balón va pasando para Landoni, Landoni, toma la naranja, en este Hats, jugando con el 22, estoy hablando con Delano, Salgado, sale moviendo la naranja, el conjunto de Argentino de Junín, la toma Franco, Balbi, va por el sector del hecho, quiere penetrar, no lo dejan, va al juninense, topa para Landoni, busca lanzamiento en zona 2, y mete efectivo, doble para Argentino. Vivía el teco verano, el entretenimiento de toda la familia, vamos para adelante, vamos con el teco verano. 20, tiene regatas, 23 Argentinos de Junín, con este cuarto punto, que anotó el jugador Landoni, toma la naranja, el pase largo, para la penetración, en este caso, el jugador Argentino, que era en este caso, Arece, doble para Argentino, que sigue sacando la diferencia. El mejor estilo para tu elegancia, corte y trajes, ambos, sacos y pantalones, a medida, Misiones, 1750, teléfono, 442, 4570. Calderón toma lanzamiento en zona 2, no en sexta, sale jugando Arece, sale el balón, por la izquierda, le levanta los brazos, Balbi, va llegando hasta acá, hasta el perímetro, va al lanzamiento de 3 francos, nada, rebote que toma en este caso, el jugador Bortolín, sale jugando con Hobson, va moviendo la naranja, para el equipo corlandino, toma hasta el perímetro, ahí llegó, sale jugando para que tome Bortolín, lo va a perder, está muy exigido, muy marcado, muy malo el pase en realidad, sale jugando el equipo de Argentinos, Julín por la izquierda, lo va a Franco, va Balbi con el balón, depositó para que tome en este caso, el jugador, los números de este, y hablando de Cangelosi, va a la disposición, que tome en este caso, el jugador Balbi, por el sector izquierdo, amaga y liga hasta el perímetro, ataca, no, busca la amaga de 3, sale el aceite de la marca de Hobson, busca lanzamiento de 3, y encesta. UTC Unión Taxistas de Corrientes, se púscenla en todas las paradas distribuidas, o dije el 4430839. Señores, señores, está ganando, y saca diferencia el equipo de Argentinos, 20-28, está ganando sobre regatas, toma el balón ahí, Brusino, depositó que le dejó de fondo para acá, ay, regatas, sale moviendo rápidamente, era Calderón en este caso, quien perdía el balón, la toma Balbi, descargó para que vaya de 3, Cangelosi, triple, triple de Argentinos de Julín, que saca la diferencia de 11 puntos. Radio Bámbula, 3 de abril, 796, celular 15460, 59-04, Radio Bámbula, Sindicato de Luz y Fuerza Corrientes, apoyando regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet, ahora les informa. En este momento hay tiempo muerto, justamente a pedido por Nicolás Casalánida. Fumiga, es un propiedad de comercio, con ese jefe Fumigaciones, con casi dos décadas con voz en Belgrano, 1860, teléfono 442-7243, Autoservicio Bolívar Carnes de Santa Fe, toda la variedad de vinos, envíos a domicilio sin cargo, haga su pedido, al teléfono 446-0367-Bolívar-2717. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morales Anuch y Graciela Gómez Aquino, Odontología en General Niños, Prótesis, Ortodoncia y Periodoncia, San Lorenzo 796, teléfono 446-5166. El Bulón Perdido, todo en tuercas, bulones, tornillos, atendido por un amigo en 3 de abril, 842, teléfono 443-7420, el Bulón Perdido, Lavadero Manantiales, deja el lavado de su auto, de su ropa, quienes son expertos, lavaderos manantiales, San Luis, casi 25 de mayo, teléfono 442-9551. Centro de Actividades Físicas Adaptadas, director licenciado Claudio Ferrari, rehabilitación general hidroterapia, profesionales idóneos al servicio de la salud, el Pulín 1787. TKM, Centro de Belleza Integrativa de San Martín, 2630, teléfono 442-4486, TKM. Sale jugando el equipo de regatas corrientes, atención, que está ganando Argentino Junín por 11, 20-31, por eso apuró el ingreso precisamente de Quinteros, también de Romano, la reposición, pero hay falta por ahí. Asociación Académica Superior Taekwondo ITF, Master Jorge de Marchi, ahora les informa. La falta de 1-41, argentino de Juan, Santiago Arese, y es la primera. Academia Oficial de Fútbol, Boca Juniors, director, profesor Antonio Portal, contactos al 15-4-60-40-90. Mueve la naranja jugando, Ricky Sánchez dentro de la pintura, nadie lo acompañaba por ahí, sale jugando el balón para que tome Quinteros, con un segundo toma lanzamiento, y el sexto, y hay doble de regata. Viva el teco verano a full, el entretenimiento de toda la familia, vamos para adelante, vamos con el teco verano. Sale el balón del equipo de Argentinos, Juniors, toma precisamente Arese, quiere penetrar, no lo deja Quinteros, el balón va pasando para que tome Delgado, Delgado sale jugando para que tome, que va probando lanzamiento, y no es esta rebota que toma Martín, y sale jugando rápidamente para el Gataz. Colonia de vacaciones y cursos de natación, donde en el Corrientes Teleclub de Ayacucho 2656. Quien toma la naranja perdida, en este caso Romano, por eso sale jugando rápidamente el argentino, Juniors, estamos hablando de Balvin, que ya están son los que defienden el equipo correntino. Perdón, que pasaba para que tome, Cangelos y adentro de la pintura, lo encontramos Arese, en la marcación, lo toma Quinteros, que es lo que era el 41, quiere penetrar, lo hace, llega hasta la zona de los gigantes, pero después depositó para Delgado, que le quedó falta de brazos y fuerza, pero ahora hay falta de un jugador, ¿de quién? ¿De regata? No, no hay falta, justamente quiso despejar la pelota Martín, y rebotó por Ricky Sánchez. Muy bien. El Comité Capital del Partido Socialista, acompaña regatas y gestión, Juan Almada, visita su Facebook, en Partido Socialista Distrito Corriente. Hay tiempo muerto en el aire. Informa Pescadería Jonathan, del Puerto Italia, Roca 15, y del Mercado de Productos Frescos, La Valle y Córdoba. Tiempo muerto, voy por Adrián Capelli, técnico argentino de Junín. Corti trajes, el mejor estilo para tu elegancia, corti trajes, ambos sacos, pantalones, a tu medida, casamientos, cumpleaños, de 15, recepciones, comienza a pagar ahora, y retirá cuando querés. Corti trajes, emisiones 1750, teléfono 442-4570. Me contaron que estaba mirando Avenida Brasil, por eso no pudo llegar a tiempo. ¿Yo? Sí. No, si le digo qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que me pasó, mejor dicho. Ah, ¿qué le pasó? Perdí dos colectivos. Ajá, mire usted, yo no sabía que usted tenía dos colectivos, pero bueno, si tiene muchos, le va a sobrar. No, ojalá tuviera dos colectivos propios. Lo que pasa es que estaba mirando otra cosa, en los dos casos, por eso perdió los dos colectivos. Ajá, pero cuando me di cuenta, me pasaron dos colectivos juntos, no pude parar. UTC Unión Taxistas de Corrientes, viajes de corta y media distancia, haga la diferencia, busquen todas las paradas distribuidas, o disque el 4430839. Gracias por los mensajes, aquí lo que manda, pero en este momento estamos trabajando, ¿no? Agraú, no sé qué. Habrá reposición que favorece el equipo de Argentino, Junín, debajo del lado que defiende regatas, por eso toma Marcos Melvin, en la marcación lo toma Martina, va al lanzamiento de Melvin, no en sexta, después la pelota rebotó en dos jugadores de regatas, pero sin embargo, favorece a Hobson, que toma la naranja, cambió todo para Quintero, que estaba solo, amada de tres, corta, que le gol del fondo, por su sector izquierdo, toma el lanzamiento, y en sexta para regatas. Radio Bambula, reparaciones y instalaciones autoestéreos, audio, TV, antenas y parlantes, Radio Bambula, tres de abril, setecientos noventa y seis. ¿Quién toma la naranja en este caso? Era el jugador, estoy hablando de Landoni, despositó para Balvin, va Franco Balvin, con la naranja, Cali, con el central Melvin, despositó por izquierda, ahora para que tome en este caso Cangelosi, hará a Cangelosi el balón, despositó para que tome en este caso Melvin, corta por Cali, con el fondo por el sector derecho, ataca, quiso inventar algo debajo de la pintura, inventó nomás, pisó la línea, afinó por eso, mueve el equipo correntino. Sindicato de los esfuerzos a corrientes, apoyando a Regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet. ¿Quién lleva la naranja en este caso? Es el jugador Sánchez por izquierda, para Hobson, nadie lo marcaba, por eso va de tres, pero tan solo estaba, que se asustó y tiró, y más no, por eso lo recuperó Cangelosi, sale jugando rápidamente para Balvin, ataca Franco por el sector izquierdo, llega al perímetro, penetra, sale para que venga Landoni, que va con su lanzamiento Landoni, y dice el señor Fernández, que él vio, él vio una falta de Martín Azor, y la falta de quien atacaba el lanzamiento Laro. Informa de ese jefe, ubicaciones de Belgrano 1860. Exactamente la falta del jugador 44 de Regatas Martina, la primera para ahí la falta fue sobre Landoni. Que va a ir a la línea con dos lanzamientos, simple para el argentino con el primero. Autoservicio Bolívar, de Bolívar 2717, teléfono 446-0367. Va a ir Landoni, quien tiene quinto punto ahora, va a ir con el sexto, a ver si anota, va con el lanzamiento, y ahí simple para el argentino. Centro de Odontología de las Doctoras, Oliver Morales Anús, y Graciela Gómez Aquino de San Lorenzo, 796, teléfono 446-5166. Sánchez por izquierda, deposita para que tome Hobson, Callejón Central por derecha, la toma en este caso Quintero, Quintero, Callejón Central, va Hobson por izquierda, para Sánchez adentro, la encontramos a Romano, va Romano, sale con Sánchez, que busca el lanzamiento de tres, y no en sexta, y Regatas que sigue, insiste con tres. Va jugando Sánchez, Sánchez va para que tome el jugador, Quintero por derecha, va ahí, 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 hay una falta dentro de la pintura. El bolón perdido, todo en tuercas, bolones y tornillos, de 3 de abril, 842, teléfono 443-7420. La falta de la mano, bien, argentino, Juan Cancelos, y es la primera oral. Sale jugando, Quinteros toma el balón, Romano, Romano depositó para que deposite el jugador, para que ataque, mejor dicho, el jugador, Hobson sale con Romano de primera, dejarlo para Sánchez por derecha, ahora Carijón central para Hobson, Camagó, pasó de largo, Balbi, depositaron otra vez para Quinteros, toma el lanzamiento en zona 2, y un sexto para Regatas. Deja el lavado de su auto, de su ropa, al lavadero Manantiales de San Luis, casi 25 de mayo, teléfono, 442-9551. 26-33, el marcador, cuando está faltando, para que termine 4 minutos 40, para que termine este segundo cuarto, quien probaba era el jugador, Antonio, no puede notar después tampoco, Jangelos, que, ese, perdón, que atacaba al aro de Regatas Corrientes, pelota que le deposita, y tendrá que reponer, el equipo visitante. Centro de Actividades Físicas Adaptadas, Director Licenciado Claudio Ferrari, Jurín, 17-77. Habrá de posición que tiene que hacer, el conjunto de Regatas Corrientes, había doble, pero de equipo de Argentino de Jurín, sí señor, hay doble de Argentino de Jurín. Ahora ataca, después de robar otra vez a Argentino, a Alex que toma, y hay doble otra vez para Argentino. TKM, centro de belleza integrativa de San Martín, 26-30, teléfono, 442-44-86. El doble anterior fue de Cangelosi para Argentino. Muy bien, muchísimas gracias Mauro, sale jugando Hobson con el Calijón Central, va dominando otra vez, la naranja del equipo de Argentino, que está desorientado dentro del partido, es cierto, viene de una fatiga de largos partidos, y de más de uno muy duro, que ha sido el pasado jueves ante Peñarol, pero tiene un día más de descanso, que su rival, que Argentino de Jurín. Falta de quién Mauro? La falta del número 14 de Argentino de Jurín, Andrés Landón, y la segunda. Informó Asociación Académica Superior Taekwondo ITF, Master Jorge de Marchi, 15-4, 34-20-92. Va Martina, malo el tiro de él, pegó en el borde, enfrente del aro, otro lanzamiento. Academia Ofición de Fútbol, Boca Juniors, director, profesor Antonio Portal, contactos, a 15-4, 60-40-90. Nuevo lanzamiento que tiene que tomar Martina, tampoco en sexta, rebote que toma de ese, pero dice que hubo alguien invasor, un invasor, o alguien que invadió. El 41 era ese. Muy bien, habrá, tiene que repetir el lanzamiento, el jugador Martina. Colonia de vacaciones y cursos de natación, en el Corrientes, tenis club a cargo del profesor Sergio Sáenz, 20 años de trayectoria en actividades acuáticas. 4 minutos 08, gana por 11 Argentino de Junín, 26 tiene regatas, 37 Argentinos, va Martina con la naranja, zampoco en sexto. Y el árbol. Va, después, malísimo el tiro en realidad, sale jugando el equipo de Argentino de Junín. El comité capital del Partido Socialista, compañía regatas, gestión Juan Armada, visita su Facebook, en Partido Socialista Distrito Corrientes. Melvin juega la naranja para Can Gelosi, que va de tres y en sexta y triple para Argentino. La mayor variedad en pescado de mar y de río, pescadería Jonathan, en Roca 15, Puerto Italia, o en el mercado de productos frescos, Lavalle y Córdoba. Y siguen haciendo así, la diferencia va a ser mayor, y va a ser imposible de recortar. La toma Quinteros, cambió de vuelta para Sánchez, adentro de la pintura la ha encontrado Martina, que está bien marcado por Malvin, pero sin embargo, se rehace con sus piecitos el hombre Martina, por eso hay doble de regata. Vivía el Teco Verano, el entretenimiento de toda la familia. Vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. Sale moviendo el conjunto de Argentinos, toma Arese, depositó para Franco, Malvin cambió para Melvin, adentro de primera, jugó para Landoni, la marca lo tiene a Quinteros, ¿qué es lo que era Landoni? Se lo llevó a puesto la marcación del jugador Quinteros, hay doble de Argentinos de Junín. El mejor estilo para tu elegancia, corte y trajes, ambos, sacos y pantalones, a medida, Misiones 1750, teléfono, 442, 4570. Y amagaron, por supuesto, a Quinteros, que si se vuelve a tirar, a ver, se retiró Romano, justamente, regatas, ingresó Gerlero. Le decía, gracias, le decía que también le amenazaron, mejor dicho a Quinteros, que se volvía a tirar, le cobraban técnico, ¿no? Sale jugando el equipo de regatas. Usted sea Unión Taxistas de Corrientes, búsquenlo en todas las paradas distribuidas, o disque el 4430839. Domina la naranja, en este caso, el jugador Sánchez, depositó para Quinteros, Quinteros va para Hobson, amaga por izquierda, amaga por derecha, sale con Quinteros, que busca lanzamiento de tres, no puede, se pasa del largo Gerlero, toma Hobson, nos anima a través de tres, tiene 24, el equipo de Correntino, va Hobson, salió jugando para Quinteros, otra vez de tres, triple para regatas. Triple W.radio2.com.ar, el aire que nos une en la web. Y dijo, con esa cara, Quinteros, ya era hora, ¿no? Triple para regatas. Radio Bómbula, Avenida 3 de Abril, 796, celular 15460, 5904. Franco Balbi, depositó para Landoni, que para Cangelosi, que no tuvo posición en la defensa, por eso hay doble de argentino. Sindicato de los esfuerzos corrientes, apoyando regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet. No me gustan esos doble a doble, más cuando entra, en este caso, el equipo Correntino, ¿no? Hay salto, y el salto favorece al equipo Correntino. SG Fumigaciones, Belgrano, 1860, teléfono, 442, 72, 43. En este caso, estaban peleando la falta, la reposición del balón de la Martina, con... con Cangelosi, me parece, sí, con el 10. Informó Autoservicio Bolívar, de Bolívar, 27, 17, teléfono, 446-03-67. Usted sabe que hay gente que está pidiendo para que vuelva lo que es el salto, lo que era el salto antes. Ah, clásico, sí. Exactamente, Hobson que prueba lanzamiento con tablino de doble para el regata. Centro de odontología de las doctoras, Olga Morel de Sanos y Graciela Gómez Aquino, San Lorenzo, 796, celular, 446-5166. ¿Sabes? Por ahí se les cae, ¿eh? Está moviendo el balón Balvin, toma para que tome, Balvin para B, Balvin, Balvin, va para Balvin, Balvin va para Landoni, que toma lanzamiento, y el sexto para el argentino. El balón perdido, avenida 3 de abril, 842, teléfono, 443-78, 420. Si le pongo mi picanrol a Landoni, nunca nota punto seguro. Va probando el 32, tampoco en serio, hay regatas. Pelea, sin embargo, y gana. El jugador Martina cambió todo para que tome, en este caso, Quinteros por derecha, minuto 30 que le queda este segundo cuarto. Ataca Hobson, Ale, la bandeja va con la flotante, salió adentro el balón. Toma Melvin y ataca otra vez al argentino de Junín. Parece, o a veces parece que el local sea argentino. Toma el balón Cangelos y saca la falta de Martina. Informa Lavadero Manantiales de San Luis, casi 25 de mayo, teléfono, 442-9551. La segunda de Martina. Centro de Actividades Físicas Adaptadas, director licenciado Claudio Ferrari, Junín, 1787. Y hay tiempo muerto en el aire. Informa TKM Centro de Belleza Integrativa de San Martín, 2630, teléfono, 4424-486. Tiempo muerto, vivo por Capelli, técnico argentino. Asociación Académica Superior de Taekwondo ITF, fundador y presidente Máster Jorge de Marchi, una institución a la comunidad, comunicate al 154-30-420-92. Academia Oficial de Fútbol Boca Juniors, modelo en la región, ya hizo una realidad formando talentos, director, profesor Antonio Portal Contactos, al 154-60-40-90 Boca Juniors, presente en la región, colonia de vacaciones y cursos de natación en el Corrientes Tennis Club, de 8 a 13 y de 9 a 12, respectivamente, bajo la dirección del profesor Sergio Sáenz, con 20 años de trayectoria en actividades acuáticas, consulte en Ayacucho 2656. El Comité Capital del Partido Socialista, compañía Regatas, gestión Juan Almada, visita su Facebook, en Partido Socialista Distrito Corrientes. La mayor variedad, en pescado de mar y de río, pescadería Jonathan, en el puerto de Italia Roca 15, fue en el mercado de productos frescos en la Valle de Córdoba. Teléfono 442-3709, celulares 15457-66-58, 15459-98-83. Están llamando los jueces para los jugadores, tanto de Regatas como Argentinos de Junín. Estamos viendo a Ricky Sánchez, estamos viendo a Buendía también a Quinteros, al jugador Gerlero y Martina, ¿no? Son los cinco del equipo. Buen día ingresó por Hobson. Sí, señor. Tiene que mover a Argentinos, Junín lo hará precisamente Arise, que va a jugar con Landoni. Toma Landoni, depositó para Balbi, que va por el sector derecho, el balón ahora para Melvin, que busca lanzamiento de tres y no en sexta. Rebote que toma en este caso Martínez, sale jugando con Buendía, ataca el equipo Correntino, que tiene que descontar 33-46. Va ganando el conjunto de Junín, toma el balón Gerlero, depositó para Martina, salió para Ricky Sánchez, amaga de tres el balón, solito y sola para Buendía, que va de tres. No quiso entrar. Dos lo marcaban a Martina, por eso no puede salir de esta zona. No toma Argentino, que ataca ahora el balón. Qué bien que hicieron ahí, ¿eh? Doble falta para Argentino de Junín. Muy bien lo que hizo, en este caso el 41. Estamos hablando de Arise, que irá a la línea con una adicional. Vivía el Teco Verano, el entretenimiento de toda la familia. Vamos para adelante. Vamos con el Teco Verano. Y la falta fue el número 10 de regata, Gerrero en la primera. El mejor estilo para tu elegancia, corte y traje es ambos, sacos y pantalones, a medida. Misiones 1750, teléfono 44-24-570. Usted sea Unión Taxistas de Corrientes, teléfono 4430839. En sexta era adicional que tenía, en este caso el jugador Arise, por eso la diferencia es 33 para regata, 49 para Argentino de Junín. Radio Bámbula, reparaciones, instalaciones, autoestéreos, audio, TV, antenas y parlantes, Radio Bámbula, 3 de abril, 796. Vamos viendo, buen día que hace la personal, miraboz con Tablera, y doble para regata. Sindicato de los y fuerza, corrientes apoyando regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet. Es cierto, nadie esperaba que él atacara al aro, lo hizo y anotó los primeros, sus dos puntos. Melvin, que no puede anotar, rebote que toma Gerrero, vamos regatas, hay que descontar. A Gerrero va para Quintero, va a Amaga, Paolo Quintero. Camino o Falta. Falta de Valvi. Es el jefe de Misiones, de Belgrano, 18, 60, teléfono 4, 42, 72, 43. La primera de Valvi. Autoservicio Bolívar, de Bolívar, 27, 17, teléfono 4, 46, 0, 3, 67. Va a mover el equipo de regatas, corrientes, quedan 12 segundos, tres décimas, 35, 49, el marcador va jugando, el balón lo toma Quinteros, ataca, anímese, un triple para descontar, para dejar a 11, ataca, se desresbala, el balón le queda para Gerrero, ataca Gerrero, que busca en zona 2, no encesta. Señoras y señores, aquí en el Estadio de los Sueños, José Jorge Conte, de la capital correntina, acaba de terminar el segundo cuarto, entre regatas y argentinos de Junín, y lo hizo, en este marcador. informa el centro de odontología de las doctoras, Olga Morales Salud y Graciela Gómez Aquino. 35 para regatas corrientes, 49 para argentinos de Junín. Y usted lo vivió por Radio 2, en la sintonía de la Liga Nacional de Vázquez. Mucho para cambiar en el equipo correntino, en este entretiempo, en principio, para mejorar un poco lo que es la defensa, porque le ganó bastante el equipo de argentinos de Junín, pero eso tiene que ver a la diferencia que hubo en el balance de ataque a defensa, que cuando hacía el equipo correntino, fue quemarró mucho en sus lanzamientos, además abusó a través del lanzamiento de tres, que no encestó, y argentinos en la contra, por supuesto, terminaban notando, y además siempre estaba, no estaba acomodado en defensa del equipo correntino, y esa fue la diferencia que hubo en el marcador. 35, 49, nosotros hacemos la pausa larga, y la ventanera, la emisora venderemos nosotros, y después estaremos con los números que dejó este primer tiempo, que gana el turco Junín, lo hace por 49 a 35. Radio Bámbula, reparaciones, instalaciones, autoestéreos, audio, TV, antenas y parlantes, Radio Bámbula, 3 de abril, 796, celular 154605904. Y presentamos, Miguel, los números que dejó este primer tiempo. Y lo presenta el sindicato de Luz y Fuerza, corrientes apoyando regatas y San Martín, en la liga nacional de básquet. En su pregunta le digo Demty, Fabio Demty. Muy bien, le digo entonces, los 35 de regatas, 2 que hizo 15 en el segundo cuarto, 2 de Hobson, 2 de Buendía, 5 de Brusino, 2 de Gerlero, 7 de Ramano, 9 de Quintero, 2 de Bortolín, 6 de Martina. Ahora informa SG Fumigaciones de Belgrano, 1860, teléfono, 442-7243. Para el equipo de Argentino de Junín, 3 de Balbi, 5 de Melvin, 10 de Cangelosi, 9 de Salvieti, 10 de Landoni, 3 de Basave, y 9 de Arese. Carnes de Santa Fe, toda la variedad de vinos, envíos a domicilio sin cargo. Haga su pedido al 460367, Bolívar 2717, Autoservicio Bolívar. Las estadísticas que dejó este primero a tiempo, entonces les cuento que en lo que tiene que ver en triples, el equipo de regatas otra vez abusó en lo que tiene que ver en lanzamientos. Hizo 16 lanzamientos y anotó tan solo 3, un 19%, en dobles incestó, o mejor dicho, atacó al aro 23 veces y incestó solo 11, lo que hace un 48%, un porcentaje de efectivo desde la cancha, desde el 36%, 39 lanzamientos y 14 en sextos. En lo que tiene que ver en libres, 4 de 6, un 67%, rebote estuvo 17, 9 en ataque, 8 en defensa, poco en defensa tomó el equipo correntino. Asistencia subieron 5, recupero 5, pérdida 5, faltas hechas 8, faltas recibidas 7, el equipo correntino, el más valioso hasta el momento ha sido Martina, con 10 puntos en su evaluación. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Amaral de Sanus y Graciela Gómez Aquino, Odontología en general, niños, prótesis, ortodoncia y periodoncia, San Lorenzo 796, teléfono 446, 51, 61, 66. Mira lo que es ser, no abusar en lo que tiene que ver con los lanzamientos, pero sí ser más efectivo, ¿no? El equipo de argentino de Junín fue 9 veces, tiró al aro el lanzamiento de 3 puntos, y anotó 4, un 44%, en dobles hizo menos que regatas también, 22 lanzamientos, pero anotó 14, un 64%, lo que hace un porcentaje de efectividad de cancha del 58%, 18 anotaciones de 31 lanzamientos. El libre es un 100%, 9 de 9, rebote estuvo 20, 15 en defensa, 5 en ataque, en lo que tiene que ver en asistencias, 11, recupero 5, pelotas pérdidas, 8 para el equipo de argentino, falta que hizo 7, falta recibida 7, y tiene dos tapas. El jugador más valioso hasta el momento del conjunto de Junín, es Landoni, que tiene 13 puntos en el equipo que dirige el señor Capelli. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morales Anús y Graciela Gómez Aquino. Odontología en general, niños, prótesis, ortodoncia y periodoncia, en San Lorenzo 796, teléfono 446-5166. Algo que teníamos que contar también, y le decíamos a ustedes, en lo que tiene que ver, lo que tiene que ver, decía, en la parte de lanzamientos, en el equipo correntino, y asistencias además, lo que es mover más la pelota, ¿no? 11 asistencias tiene el equipo de argentino Junín, contra tan solo 5 del equipo correntino. El volón perdido todo en tuerca, volones y tornillos, atendido por un amigo el 13 de abril, 842, teléfono 443-7420, el bulón perdido. Lavadero Manantiales, se teje lavado de su auto o de su ropa, quienes son expertos, en San Luis casi 25 de mayo, teléfono 442-9551, lavadero Manantiales. Centro de Actividades Físicas Adaptadas, director licenciado Claudio Ferrari, rehabilitación general hidroterapia, profesionales y dones al servicio de la salud, en Junín 1787. TKM Centro de Belleza Integrativa, prepara tu cuerpo para la playa y el carnaval, con nuestro novedoso sistema, máquina reductora más gel, y en un ambiente preparado al sol, de la bachata, la salsa y la rumba. Pregunta por turnos, en San Martín 2630, Odiscal 442-4486, TKM. Mauro, le pregunta por favor, me averigua por favor, el horario del partido del martes, de la gata con la luz, por favor. ¿Cómo no? Ya la averigua. Asociación Académica Superior, Taecuando ITF, fundador y presidente, Máster Jorge de Marchi, una institución a la comunidad. Comunicate al 154-3420-92. Academia Oficial de Fútbol, Boca Juniors, modelo La Región, ya hizo una realidad formando talentos. Director Profesor Antonio Portal, contactos al 154-60-40-90, Boca Juniors, presente en La Región. Muy bien, están dispuestos los equipos para ingresar, para hacer efectivo lo que es este tercer cuarto, que tendrá que mover el equipo de Argentino de Junín. Colonia de vacaciones y cursos de natación, en el Corrientes Tenis Club, de 8 a 13 y de 9 a 12, respectivamente, bajo la dirección del Profesor Sergio Sáenz, con 20 años de trayectoria en actividades acuáticas, consulte en Hacuccio 2656, y refresque su verano. Señoras y señores, se viene el arranque del tercer cuarto. Te lo vivirá por Radio 2, la sintonía de la Liga Nacional de Vázquez. Vamos a ver, lo hizo Zaglietti, que descansó todo el segundo cuarto. Ahí tiene Franco, Balvin, callejón central, el número 6, en la espalda, va por izquierda, ataca a Argentino, que ahora atacará a Largo, que está en el Parque Mitre. Ahí lo vemos a Melvin, no que está en el Parque Mitre, sino que da directo, ¿no?, a la zona del Parque Mitre. Va atacando Melvin, saca la falta del hombre de regatas corrientes, arranca mal el equipo correntino en el tercer cuarto. Informa el Comité Capital del Partido Socialista, que acompaña a regatas, 4, 59, 98, 83, decía. Melvin, que fue a la línea con los dos, salió en Mientos, digo bien, siempre para Argentino, la dos veces. Pidía el Teco Verano, el entretenimiento de toda la familia, vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. Y la falta fue de Ricky Sánchez, la segunda. Muy bien, muchísimas gracias, Mauro, toma Melvin su séptimo punto de la noche. Ataca y hay doble de regatas. El mejor estilo para tu elegancia, corte y trajes, ambos, sacos y pantalones, a medida, en Misiones 1750, teléfono, 4, 42, 45, 70. El doble de regatas, Mauro. Romano. Romano, sí señor, sale moviendo el equipo de Argentino, Junín Landón, depositó para Melvin, ataca Melvin, que saca 8 en la espalda, la va a perder, sí señor, repone regatas en defensa. UTC Unión Taxista, Sete Corrientes, búsquenlo en todas las paradas, distribuidas o disque, el 4430839. Me había preguntado el partido de regatas contra la Luz, es el próximo miércoles 21 a 30. Miércoles entonces 21 a 30, muy bien. Sale moviendo más tiempo para descansar, para el equipo correntino, sale moviendo el equipo de regatas corrientes, Hobson, digo bien, la pelota rebotaba, ¿en quién? En nombre de regatas, que pierde el balón por línea final, por eso moverá a Argentino. Radio Bámbula, reparaciones, instalaciones, autoestéreos, audio, TV, antenas y parlantes, Radio Bámbula, avenida 13 de abril, 796, celular 15460, 5904. Escapa el balón, en este caso estamos hablando de Zaglitz, el escapa moverá el equipo correntino. Sindicato de Luz y Fuerza Corrientes, apoyando a Regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet. S.G. Fumigaciones, en Belgrano 1860, teléfono 442-7243, casi dos décadas con voz. Sale moviendo el equipo de regatas, el balón lo toma Romano, ataca, no, depositó para Hobson, fuera del perímetro, ingresa, ahora va Hobson, con tablero y hay doble para regatas. Autoservicio Bolívar, de Bolívar 27-17, teléfono 446-0367. Sale moviendo el equipo de argentino de Junín, 39-51, el marcador cuando borre, están 8 minutos 10. Va lo que toma Melvin, por derecha el balón va para Melvin, va Balvin, que ataca a la naranja junto con Melvin, quiero que era, cambió todo por izquierda, Salietti, que va de 3, por suerte para regatas, porque nadie lo marcaba, no es esto. Por eso sale jugando el equipo de argentino, va con guitero por izquierda, va del trerriano, ataca el balón, depositó para que vaya, Enrique Sánchez, el boricua de 3, y salió de adentro, el balón hizo un piririp, y saltó la pelota. Y ahora responde el equipo de Junín. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morales Anús, y Graciela Gómez Aquino, de San Lorenzo, 796, teléfono 446, 51, 66. Y cuando termine el partido, por supuesto, le pasaremos el saludo a la familia Díaz, que desde Córdoba está escuchando la transmisión, para Fernando Martínez, el jugador de regatas corrientes. Toma lanzamiento, Salietti, hay doble para argentino de Junín. El borón perdido, avenida 13 de abril, 842, teléfono 443, 74, 20. Muy bien, va moviendo el equipo de Correntino, va Romano, Romano jugó para que tomen, en este caso, Quintero es el balón, se le escapa, ¿quién? Al hombre de regatas, por eso repone, hay regatas, que parece que no tiene ganas de ganar hoy. La madera manantiales de San Luis, casi 25 de mayo, teléfono, 442, 95, 51. Será suma de cansancio, podría decir uno, ¿no? Porque la verdad, con poco y nada, el equipo de argentino, saca la diferencia del equipo Correntino, en realidad, por ser más efectivo, ¿no? Toma a Balbi con la naranja, ataca al hombre de argentino de Junín, mal base que tiene, se planta en zona 2, claro, nadie lo marcaba, y en CTE, doble de argentino. Centro de actividades físicas adaptadas, director licenciado Claudio Ferrari, Juren 1787. TKB, centro de visión integrativa de San Martín, 2630, teléfono, 442, 4486, ahora les informa. Justamente, el jugador de regata había pisado en línea, por esa hora, viene a reponer a argentinos. Asociación Académica Superior Taecuando ITF, Master Jorge de Marchi, celular 15430, 42092. Pero me parece que hubo falta de Martina también, Mauro. De Martina, sí, exactamente, la tercera. Academia Oficial de Fútbol, Boca Juniors, director, profesor Antonio Portales, contactos al 15460, 4090. La toca argentino con Balbi, otra vez, va moviendo, y toma la naranja a Martina. Martina sale jugando con quinteros por el sector izquierdo, superó zona media, llega hasta el perímetro que defiende el equipo correntino, naranja que toma Romano, que lo que hará Nicolás, anda para allá, le está indicando Martina, sin embargo juega con él dentro de la pintura con la marcación de Landoni, gira por derecha, calijón del fondo, no quiso ese estar, no está tampoco, regatas, o está, mejor dicho, con la pólvora mojada del equipo correntino en la noche, saca diferencias el equipo de argentino, de Junín, 39 a 55. Colonia de vacaciones y cursos de natación en el Corrientes Tennis Club de Ayacucho 2656. La gente, o mejor dicho, a la hora de marcar también hay diferencias, porque no están llegando bien algunos a las ayudas. Vamos viendo, por el sector izquierdo, prueba de lanzamiento en zona 2, la letra y está efectivo, esa letra y digo bien, doble para el argentino. El comité capital del Partido Socialista, compañía regatas, gestión Juan Armada, visita su Facebook en Partido Socialista Distrito Corrientes. Mire que difícil, ¿Pero se le sacamos el muñeco? ¿Cómo? ¿Se acuerda el muñeco? No lo entiendo. ¿El muñeco del jueves acuerda? Ah, no, no saqué. ¿Quién metió el doble para regatas recién? Sagliati. No, para regatas. Ah, para regatas Quinteros. Muy bien. Pescadería Jonathan en Puerto Italia, Roca 15, o en el mercado de productos frescos La Valle y Córdoba, con la mayor variedad en pescado de mar y de río. Les digamos, entonces, hoy no hay muñequitos, porque en realidad uno esperaba que hoy, no digo que sea un trámite, pero que con poquito más el equipo correntino pudiera ganar. Pero evidentemente, la suma de cansancio que tiene, que arrastra el equipo correntino, se nota, ¿no? Y además, a diferencia de lo que puede ocurrir en la otra, en el hemisferio norte, esto se hace en verano, cuando generalmente ellos lo hacen en la zona invernal, otoño-invierno. Justamente en este momento hay falta de Quinteros, y es la primera para él. Muy bien. Y esto se nota mucho, ¿no? El calor, el cansancio, se siente mucho más. Vivía el Teco Verano, el entretenimiento de toda la familia. Vamos para adelante. Vamos con el Teco Verano. 45.70 cortitrajes que ahora les informa. La falta justamente fue de Guerrero, la segunda para él, y hay minutos pedidos por Nicolás Casalánida. UTC Unión Taxistas de Corrientes con viajes de corta y media distancia. Haga la diferencia, búsquela en todas las paradas distribuidas, o disque el 443-0839. Le ponemos un poquito de onda, no le digo hoy, no traje, no el muñequito, pero sí le vamos a contar a todos, vamos a sacar un poquito las ganas, ¿no? de adentro para que gane el equipo correntino. 41.59. Es cierto, hay casi 20 de diferencia. Faltan 5 minutos 36 para que termine el tercer cuarto, pero no parece mucho todavía. Queda muchísimo tiempo. Para terminar, la diferencia es de 18 puntos, que puede ser 19, si es que se aglita en sexto la adicionada. Radio Bámbula, reparaciones, instalaciones, autoestéreos, audio, TV, antenas y parlantes, Radio Bámbula, avenida 13 de abril, 796. Para hacer un poquito de memoria, Freddy, vamos a recorrer el partido contra Peñarol en este mismo tiempo, faltando la misma cantidad de minutos, había la misma diferencia, ¿no? Y el celular de Radio Bámbula, les decimos, es el 15, 4, 60, 59, 04. A ver, le voy a contar a usted. En realidad, faltaba 4, 31 en ese tercer cuarto y la diferencia era de 11, 40, 51, ¿no? Acá casi 19. Todavía falta, ¿no? Un minuto, cinco segundos, puede llegar a esa diferencia todavía. ¿Por qué no? Pero para ello hay que empezar a anotar y defender. Va Zaglietti con el adicional, entonces, recordemos, el próximo miércoles, Mauro, 21 a 30, la presentación de regata frente a Lanús. Exactamente. Va él, entonces, con el adicional va el jugador Zaglietti, simple para el argentino. Sindicato de Luz y Fuerza Corrientes apoyando a Regates y San Martín en la Liga Nacional de Pazque. 41 a 60 el marcador, está ganando la visita, está ganando el argentino de Junín. Ataca el equipo corretino, va Romano con el ganchito. 43. Y se fue la luz. Se fue la luz, no más en el parque. Ha quedado prendido el 24, el tablero no está, recuperó rápidamente la luz, ahora hay que esperar que se enfríe el... las luces, ¿no? Ahí justamente están realizando los trabajos ya, pero... Que vuelva a calentarse de nuevo todo, o sea que tendremos fácil, fácil, fácil... 10, 15 minutos. No, le digo 15, pero 10 minutos seguro también. Se volvió, volvió otra vez el partido aquí en el Estadio de los Sueños, movió el equipo de argentino de Junín, presiona el equipo correntito desde la salida del equipo visitante. Va moviendo argentino Junín al turno más aglítico, la marcación de Quintero, lo cierran la salida. Sin embargo, el balón va para Balbi, Balbi descaró para el número 17. Estamos hablando de Basave, el balón de argentino pasa para Balbi, adentro otra vez para Melbi, pero hay falta que le van a cobrar a Gerlero. UTC Unión Taxistas de Corrientes, 4, 43, 0, 8, 3, 9, o en todas las paradas distribuidas de Corrientes. La falda de Gerlero era tercera para él. Pero como está ya en penalización, va la línea Marcos Melvin, que va con el primero simple para el argentino. Asociación Académica Superior Taekwondo ITF, Master Jorge de Marchi, celular 15, 4, 30, 4, 20, 92. Academia Oficial de Fútbol Boca Juniors, director profesor Antonio Portal, contactos al 15, 4, 60, 40, 90. Metió el segundo también, 43, 62 el marcador. Corrientes Tennis Club y su colonia de vacaciones y cursos de natación en Ayacucho, 2, 656. Toma, Hobson depositó para Gerlero, por derecha va para Quintero, en zona 2, largo lanzamiento, pero no en sexta. Toma, arol rebote el equipo del argentino, Julín lleva a Franco Belvin con la naranja, cambió todo para que toma a Salieti, que va de 3, mirá y mete triple para el argentino, que sigue sacando diferencia. El comité capital del Partido Socialista acompaña a Regatas Gestión Juan Almada, visita su Facebook en Partido Socialista Distrito Corrientes. Ya hay una diferencia amplia, no 43, 65 el marcador, mueve Hobson que busca lanzamiento de 3, no en sexta, insiste Regatas Bortolín en el rebote, todo para Regatas. Vivía el Teco Verano full en tu playa favorita, el entretenimiento de toda la familia, Teco Verano, vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. Ahora hay todo otra vez de Argentino de Junín. Pescadería Jonathan, la mayor variedad en pescado de mar y de río, en Roca 15, Puerto Italia, con el mercado de productos frescos, La Valle y Córdoba. 45, 67 el marcador, el doble que hizo Argentino, me cuenta. Sagleti. ¿Cómo? Sagleti. Sagleti. Muy bien. Sigues un 21, tiene Sagleti, no. Vamos bien Argentino de Junín, que está ganando sobre Regatas Corrientes, sabe Melvin que atacaba a Laro, pero dice que caminaba. Vamos Regatas, vamos Regatas, que hay que levantar y ganar el partido. Por el momento, 45, 67. El mejor estilo para tu elegancia, corte y trajes, ambos sacos y pantalones a medida. Pisiones 1750, teléfono 4, 42, 20, 4, 42, 45, 70. Mueve el balón, toma Quinteros, que busca lanzamiento de tres, y apura y abusa, Regatas de tres, ataquen de dos, va moviendo, no mueve tampoco el balón Regatas, busca eso, lanzamiento de tres, el que está mejor, pero Regatas no está en la noche de triples hoy. Toma la naranja Melvin, gana calzón del fondo, y hay doble para el argentino, que saca sacando la diferencia. UTC Unión Taxistas de Corrientes, 4, 43, 08, 39, van todas las paradas distribuidas de la ciudad. Mueve el balón, me parece, me parece, que no hay cambios de vientos aquí, pese a la luz, pese a nada, me parece que no hay cambios. Hay falta un hombre de Argentina, de Junín, del 8, está indicando. Informa Radio Bámbula, del 3 de abril, 796. Exactamente, la falta de número 8, Melvin, la primera para él. Sindicato de los Cifuers de Corrientes, apoya Regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet. Además, mire lo que es este, Regatas es el local, ¿no? Y es el, tiene 5 faltas contra 1, tan solo hecho de argentino. Toma, Hobson, Janó, para Romano, cortó por el calejón del fondo, y doble de Regatas. PSG Fumigaciones, Belgrano 1860, teléfono 442-7243. Ataca el equipo de argentino, lo toma Balbi, Balbi descargó para Zaglietti, que va ubicándose por el sector derecho, levanta los brazos, sale el balón para Melvin, que le quebró la cintura, y pasó el árbol marcador, por derecha, va para Cageló, si no puede anotar, sale jugando el equipo de Regatas, tomando el rebote, Bortolín va para Hobson, Hobson va para Gerrero, que ataca, se da el ataque, mi amigo, salió para Romano, que amaga de tres, ahora ataca, se planta abajo del tablero del doble para Regatas. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morel, en San Luis, y Graciela Gómez Altino, de San Lorenzo, 796, teléfono 446-5166. Sin embargo, estamos hablando de 20 puntos, dice el señor Castillo, que hay falta de Quinteros. La segunda de Quinteros. Lo que se queja Quinteros es que, además de su falta. ¿Cómo? Lo que se quejaba Quinteros, que no era falta, porque no lo estaba tocando. Exactamente, pero además de ello, tiene que ir Balbi en la línea con dos lanzamientos. Y Argentina está efectivo, 100% en la línea. Va Balbi con el lanzamiento, simple para Argentina. Autoservicio Bolívar, de Bolívar 2717, teléfono 446-0367. Segundo lanzamiento que toma Balbi, Balbi, digo bien, mete en sexta, y ahí, doble para, simple para Argentina. El volón perdido, avenida 3 de Abril, 842, teléfono 443-7420. 22 puntos la diferencia, en favor del equipo visitante, va Quinteros, que penetró bien. ¿Viste que de dos se puede? Doble y simple para regatas, el doble de Quinteros, y la falta fue de quién? La falta fue de número 8, la segunda para él, estamos hablando de Malvin. Informó el lavadero, Martiales de San Luis, casi 25 de mayo, teléfono 442-2551. El 14, exactamente Landoni, perdón. Muy bien, va él, entonces Quinteros, con este adicional, que suma su décimo tercer punto, el 14, que es Landoni, es la tercera también, va Quinteros, simple para regatas. Centro de Actividades Físicas Adaptadas, director, licenciado Claudio Ferrari, Junín, 17-87. Muy bien, sale moviendo Argentina, Junín, queda minuto 40, queda mucho todavía, porque queda todo el último cuarto, se acuerda, Argentina, Junín, que mueve la tarana, y, ja, por ese, todo derecho, vamos, regatas que hay que ganar, va por la izquierda, parece mucho la diferencia, no, esperemos si puede recortar al equipo correntino, le regaló, el volante Quinteros, Quinteros va para el gerlero, que va, falta, y antideportiva, me parece, dígame usted, Mauro, falta, la falta de Mauro, 10, de Cangelos, y de la segunda, pero rozando a la antideportiva, no hubo antideportiva, entonces, faltan más de Cangelosi, TKM, centro de belleza integrativa, de San Martín, 2630, teléfono, 442, 4486, TKM, es la segunda, la de Cangelosi, habrá adicional que tomar, vamos, gerlero, hay que aprovechar, va moviendo el lanzamiento, ah, bueno, asociación académica superior, taekwondo, ITF, Master Jorge de Marchi, 15, 434, 20, 92, va con el segundo, gerlero, corrige simple para regatas, academia oficial de fútbol, Boca Juniors, señor, profesor Antonio Portado, su director, contactos al 15, 460, 40, 90, sale moviendo el equipo de argentinos, de Julín, toma el balón, Balbi, además, en esa jugada, está bien, fue falta sobre el jugador, de regatas, pero tenía la posibilidad, de seguir tocando, para, piden falta, que no le dan, y le dan falta en ataques, no más, muy bien, le van a cobrar, a quién, al 41, sobre Quintero, se salvó regatas de esa, eh, colonia de vacaciones, y cursos de natación, en el Corrientes Tennis Club, en Ayacucho 2656, y a cargo del profesor, Sergio Saenz, la falta del 41, de Santiago de Reyes, es la segunda para él, el comité capital, del Partido Socialista, acompaña regatas, gestión, Juan Almada, visita su Facebook, en Partido Socialista, Distrito Corrientes, sale moviendo, el equipo de regatas, que quiere descontar, queda último 60 segundos, de este tercer cuarto, Quintero, que penetra por Calijón, se está, muy bien, Quintero, vale el doble, o no vale el doble, saca falta, que le dicen Mauro, todavía no marcó el árbitro, para mí le van a cobrar falta, a Landoni, a Landoni, sí señor, para mí no fue falta, que quiere que le diga, pero bueno, no valió, no valió el doble, pero sí falta, sí, por ir a la línea, Quintero igual, contra el lanzamiento, y es la cuarta de Landoni, la mayor variedad, en pescado de mar y de río, pescadería, Jonathan, en el puerto de Italia, Roca 15, en el mercado de productos frescos, Navalle y Córdoba, muy bien, regatas, tiene que descontar, 53, 71, por 18, está cayendo, ante el equipo de Argentinos, de Junín, para dejar a 16, quisiera, los puntos de diferencia, va Paolo Quintero, para hacer los dos lanzamientos, quedan 51 segundos, tres décimas, para que termine el tercer cuarto, vamos Paolo, toma la naranja, el entrerriano, mira el aro, va al lanzamiento, vivía el teco verano, el entretenimiento, de toda la familia, vamos para adelante, vamos con el teco verano, va él con el segundo, mojado totalmente, la pólvora de este hombre, va Quintero, con el segundo lanzamiento, para hacer efectivos, y señor, simple, para regata, el mejor estilo, para tu elegancia, corte y trajes, ambos, sacos y pantalones, a medida, Misiones 1750, teléfono, 442, 45, 70, toma la naranja, Marcos Melvin, que toma ahora, con Cangelosi, va moviendo Argentinos, que va a ganar, si va a ganar, aquí en Corrientes, será una victorión, que va a tener, una victoriosa, muy importante, falta de Bortolín, sobre Melvin, que era la línea, con dos lanzamientos, un deseo unión taxista, o sea, de Corrientes, supongo que no en todas, las paradas distribuidas, o disque el 4430839, la segunda de Bortolín, muy bien, y no me equivoco, no Argentinos, no ha amarrado todavía, en la línea, va a ir Marcos Melvin, en el número 8, 5471, pago del primero de ellos, y en sexta, Radio Bámbula, 13 de abril, 796, celular 15460, 5904, sindicato de los esfuerzos, corrientes, apoyando a Regates, y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet, primero quemar a Argentinos de Junín, lo hizo Marcos Melvin, rebotó en el hombre, no, rebotó en el 17, en el 17, en la Argentina de Junín, rebotó la pelota, ah, bueno, Castillo, le echa la culpa al otro, le dice, el otro vio, el otro vio, bueno, moverá a Argentinos de Junín, señoras y señores, aquí en el estadio de los sueños, quedan 31 segundos, 5 décimas, para que termine este tercer o cuarto, la diferencia es de 18, 54, 72, SG Fumigaciones, en Belgrano, 18, 60, teléfono, 4, 42, 72, 43, toma la naranja, en este caso estoy hablando del jugador, ahí, Belvin, Malvin, era Lucas Pérez, digo, bien jugó para Malvin, que va jugando y depositando narices, que prueba de 3, mirá vos, triple para Argentinos de Junín, autoservicio Bolívar, en Bolívar 27, 17, teléfono 4, 46, 03, 67, centro de odontología de las doctoras, Olga Morel, el salud y Graciela Gomesaquino, el San Lorenzo, 7, 9, 6, muy bien lo que inventó recién el jugador, Bortolín para descontar para las regatas, doble de Bortolín, señoras y señores, aquí en el estadio de los sueños, José Jorge Conte, la capital correntina, acaba de terminar el tercer cuarto, entre local, entre regatas corrientes y argentinos de Junín, y lo hizo con este marcador, y forma el bolón perdido de 3 de abril, 842, 56 para regatas corrientes, 75 para Argentinos de Junín, y usted lo vivió por Radio 2, en la cinturía de la Liga Nacional de Básquet, amplió la diferencia que había depositado en el tercer cuarto, el segundo cuarto, digo bien, que había terminado 35, 49, ahora es 56, 75 por 19, 21, 26, fue otra vez, favorable, muchos puntos, para un equipo visitante, que en dos cuartos hizo tan solo 54, es mucha diferencia, lo que ha hecho el equipo de Argentinos de Junín, tanto en el segundo, en el tercer cuarto, mientras que regatas, tan solo hizo 37 puntos, Lavadero Manantiales, eje elevado de su auto, de su ropa, quienes son expertos, en San Luis, casi 25 de mayo, teléfono, 442 95 51, Lavadero Manantiales, centro de actividades físicas adaptadas, director licenciado Claudio Ferrari, rehabilitación general, hidroterapia, profesionales idóneas al servicio de la salud, en Juríbil 787. Le aclarimos a Mauro, por favor, si puede preguntar, cómo sigue esta semana, para el equipo correntino, de cama, o mejor dicho, pensando ya lo que será, la semana del 789, pregúntale cómo va a seguir, el miércoles va con Lanús, qué hace el fin de semana que viene, y cómo continúa, la próxima semana, ¿no? Me hace ese favor. Muy bien, hasta el 789, que se juega, por supuesto, en Montevideo, ¿no? la zona semifinal de esta Liga de las Américas. Prepara tu cuerpo para la playa y el carnaval, con nuestro novedoso sistema, máquina reductora más gel, y en un ambiente preparado al son de la salsa, la bachata y la rumba, pregunta por turnos, en San Martín 2630, teléfono 442-4486, TKM, Centro de Belleza Integrativa, Asociación Académica Superior Taekwondo ITF, fundador y presidente Master Jorge de Marchi, una institución a la comunidad, comunicate al 15434-2092, Academia Oficial de Fútbol Boca Juniors, modelo en la región, ya es una realidad formando talentos, director, profesor Antonio Portal, contactos al 15460-4090, Boca Juniors, presente en la región. Veremos si el Regatas puede recuperar entonces, y tratar de dar vueltas, parece difícil, 19 puntos en contra, ante Argentino de Julín, señores y señores, se viene el último cuarto. Y usted lo vivirá por Radio 12, en la sintonía de la Liga Nacional de Vázquez. Al ingreso Paolo Quinteros, entonces para el equipo correntino, moverá Regatas con lentes, jugará con Hobson, vamos Regatas, que se puede, parece mucho, pero se puede, a ver, jugó Quinteros, ingresó, arrancó entonces, jugó para Hobson, Hobson va para que tome, en este caso la naranja, el jugador Gerlero, Gerlero, reposita en manos de Quinteros, Calijón Central, va por derecha al balón, va para Enrique Sánchez, la naranja va otra vez para Gerlero, que va de tres, no, prueben de tres, ataquen de dos a la zona, hay movimiento que favorece el equipo correntino. Asociación Académica Superior, Taekwondo ITF, fundador y presidente, Máster Jorge de Marchi, 15-4-34-20-92. Movimiento, y lo bien que faltaba, Argentina de Julín, toma a Pérez, saliendo de su zona, la pelota va para Arice, va Arice con la naranja, qué es lo que hará, va para Cangelose, Cangelose por derecha, va para Pérez, ataca por el sector derecho, quiere penetrar, de faja, jugó para que tome, en este caso Malvin, otra vez para Aspera, que busca lanzamiento de tres, y por suerte para Regatas, no encesta, toma Robota Romano, y sale jugando con Quinteros, va por el sector derecho, ataca el equipo correntino, quiere penetrar, depositó para Hobson, malo lanzamiento, gracias Melvin, que metió la mano, se le escapa, moverá Regatas. Columnia de vacaciones, y cursos de natación, en el Corrientes Tennis Club, a cargo del profesor Sergio Sainz, en Ayacucha 2656, hará el ingreso del mismo Gerler, para el equipo correntino, 9-17, el marcador 56-75, está el marcador, la naranja que toma, en este caso Hobson, quiere penetrar, hará nomás su personal, no salió para Romano, que busca lanzamiento, de tres, y en sexta, triple para Regatas, www.radio2.com.ar, el aire que nos une en la web, el comité capital, del partido socialista, acompaña Regatas, gestión Juan Armada, visita su Facebook, en partido socialista, Distrito Corrientes, 18 puntos de Romano, goleador, hasta el momento de la noche, toma Pérez el balón, 59-75, la diferencia es de 16, para lo que toma Cángel, o sea que se postea con la marcación de Romano, va con el lanzamiento, y no en sexta, Robote que toma Regatas, vamos Regatas, hay que descontar, Quintero depositó para Hobson, ataca Hobson, y era de personal, va con tablero, y bandeja, y va Regatas. Pescadería Jonathan, la mayor variedad de pescado de mar y de río, en el Porto Italia, Roca 15, o en el mercado de productos frescos, La Valle y Córdoba. Y hay tiempo muerto en el aire. Informa UTC Unión Taxistas, de Corrientes. Minuto pedido por Capelli, el técnico argentino de Julín. Pidí el Teco Verano, a Fulda en tu playa, favorita Teco Verano, es el entretenimiento de toda la familia, vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. Bueno, pero usted me había preguntado, cómo sigue la semana de regatas, justamente, bueno, este miércoles, enfrenta a la Nubin, de una 30 de local, el viernes viaja a La Vanda, para jugar de visitante, y también, el día domingo, va a estar jugando en Zunchales. Muy bien, entonces, el viernes, en La Vanda. La Vanda. Y el domingo, en Zunchales, contra Libertad, y después de esos dos partidos, estaría viajando ya, rumbo a Montevideo. Ah, muy bien, ya pensando, ya nada más lo que es, la Liga de las Américas. Exactamente. Muy bien. Corti Trajes, el mejor estilo para tu elegancia, corti trajes, ambos, sacos, pantalones, a tu medida, cazavientos, cumpleaños, el de 15, recepciones, comenzá a pagar ahora, y retira cuando querés, corti trajes, misiones 1750, teléfono 442, 4570. 14 puntos, la diferencia que va alimando el equipo correntino, 61, 75, marcador restan, 8 minutos, 34. Radio Pámbula, reparaciones, instalaciones, auto, estéreos, audio, tv, antenas y parlantes, Radio Pámbula, avenida 13 de abril, 796 celular, 15460, 5904. Sindicato de Lucifuerza Corrientes, apoya a Regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet, Fumigue su propiedad de comercio, con ese eje Fumigaciones, casi dos décadas con voz, desde Belgrano, 1860, teléfono, 442, 72, 43. Moverá el equipo de Argentinos, de Junín, vamos Regatas, que se puede, 8 minutos 34, tiene que descontar, parece poco ahora, 14, ¿no? Sale moviendo el balón, a ver, presiona el equipo correntino, a ver si logra ahogar, y lo hace nomás, a ver, corrige, corrige el... Es para Regatas la pelota, para Regatas. Técnico dice, técnico, le cobró a Romano, ah, no, ah, no, técnico, le cobró a Romano, le cobró, que mire como le empestó, le puso el pecho, y ¿qué me cobrás? le dice, no, no, lo digo, bueno, una tontería, acaba de cobrar recién Castillo, cuando parecía, nada, ¿no? Una pelota que se estaba jugando, ¿no? Y aparte de la pelota, era para Regatas. Muy bien, hay simple del jugador Melvin, que metió el primero, después tendrá la posición, mete el segundo, sí señor, y repone el equipo argentino. Autoservicio Bolívar, de Bolívar, 27, 717, teléfono 44, 63, 67, Autoservicio Bolívar. Muy malo que acaban de cobrar los jueces, en este caso Castillo con la técnica, y además porque la pelota se notó, el que rebotó en el nombre de argentinos de Junín. Ahora hay falta de un hombre de Regatas. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morel de Sanuch y Graciela Gómez Aquino, en San Lorenzo, 796, teléfono 44, 465, 166. La falta de Ricky Sánchez, la tercera. Y ahora mete a Dese, que penetra, mirá, como si fuese un jugador, importante, mete el doble para el argentino. El morón perdido, ha venido el 3 de abril, 842, teléfono 44, 37, 420. Muy bien, vamos Regatas, a ver si no se meten en esto, en lo que metieron, en lo que intentaron los árbitros, sale Ricky Sánchez, que busca de 3, nada, toma el rebote y pelea por ella, Quintero, y ahí, ahí, ¿qué hay? Falta de Quintero. Bueno, la tercera de Quintero, la gente muy enojada con el Arutro. Lavadero Manantiales, deja el lavado de su auto, de su ropa, a Lavadero Manantiales de San Luis, casi 25 de mayo, teléfono 442, 95, 51. La de 18, la diferencia nuevamente, 61, 79, Castillo le cambió todo el partido, en esa alegría que tenía Regatas, puso toda una amargura aquí en el estadio, que por supuesto, como usted dice, está muy molesta. Cangelos, y además que nota, doble para el argentino, que saca diferencia ahora otra vez. Centro de Actividades Físicas Adaptadas, director licenciado Claudio Ferrari Junín, 1787. Toma Hobson, que amaga y va con el lanzamiento de 3, y en sexta, triple para regatar. www.radio2.com.org, el aire que nos une en la web. Hay que tratar de no meterse con los árbitros, ni con lo que hagan lo de argentino, hay que tratar de robar la pelota, y tratar de anotar en el aro visitante. Toma Pérez con la naranja, y tratar que la anota en el argentino de Junín. Sigue Pérez con el balón, hace la bandeja, depositó para que tome por la izquierda el jugador. Muchísimas gracias, señor número Basave. TKB Centro de Belleza Integrativa de San Martín, 2630, teléfono 442-4486. Cángelos en la cancha, se va a descansar Basave, mueve el equipo correntino, 7-6, 7-6, 7-6 voy a anotar. Zaglieti a la cancha. Sí señor, 7-6 digo bien, 64-81, voy a anotar cuánto faltaba el tiempo, ¿no? A ver, moverá el equipo gerlero para regatas correntes, por derecha, va para Homson, vamos Homson, cambió todo para Ricky Sánchez, penetra el boricua, salió otra vez para Homson, buscará de 3, amagó, descarrope a Guerrero, vamos Guerrero, de 3. Triple para regatas. www.radio2.com.ar, en aire que nos une en la web. Vamos, otra vez el equipo correntino, descontó ahora otra vez, nuevamente en 14 la diferencia, toma el balón, la naranja tenía Malvin, va por derecha, jugó para que tome Pérez, y vamos regatas, vamos regatas, la toma Cángelosi, salió jugando con Melo y la maga de 3, quiere penetrar, no, nadie, nadie le marcaba, pero sin embargo, hace la bandeja en 2, Pérez camina para mí, dice que hay falta de Homson, moverá a Argentino de Junín. Asociación Académica Superior, Taekwondo ITF, Master Jorge de Marchi, 15, 4, 34, 20, 92. La segunda de Homson. ¿Por qué línea, si no estaba el hombre en posición? Bueno, Pérez tendrá que hacer dos lanzamientos, en favor de Argentino de Junín, quedan 6 minutos 24, por favor, Pérez Marra, uno, va Pérez con el primero, simple, sin embargo, para Argentino. Academia Oficial de Fútbol, Boca Juniors, director, profesor Antonio Portal, contactos al 15, 4, 60, 40, 90. pidiendo que Pérez Marra, el segundo lanzamiento, vamos, Pérez Marra, hace efectivo para que Regata salga jugando y anote, Pérez Marra, Pérez Marra, Pérez Marra, y nomás lo simple para el argentino. Colonia de vacaciones y cursos de natación en el Corrientes Tenis Club, en Ayacucho 2656. 67, 83 el marcador, sale, Movido Regata, Corrientes lo toma, Quintero quiere penetrar, no lo dejan, va lo que va para Enrique Sánchez, corta, no, tiene que jugar, cambió todo para, y alguien, para mí se caía Gerlero, cuando tomó el salto, pero, a ver, que van a cobrar falta de un hombre de la argentina de Junín. El Comité Capital del Partido Socialista acompaña a Regatas, gestión Juan Almada, visita su Facebook en Partido Socialista Distrito Corrientes. La falta de número 10 de Cangilosi en la tercera. Moverá el equipo correntino debajo de la zona que defiende a Argentina de Junín, 6 minutos 14, le queda el partido 67, 83 el marcador. A ver, vamos equipo correntino, vamos Regatas, vamos que se puede, se puede, sí, cómo que no, sale moviendo el valor, la toma Quintero, se la embarcación, la toma Zaglietti con Kiko, Hobson ahora por derecha, pasa a Calijón Central, quiere penetrar, no lo deja en el valor, va para Quintero Zamaga y dice que pisa. Solina Quintero. Pescadería Jonathan, la mayor variedad de pescado de mar y de río en el puerto de Italia, Roca 15 o en el mercado de productos frescos, Lavalle y Córdoba. Sale moviendo el equipo de Argentina de Junín, debajo de su zona defensiva lo tiene Pérez, que va por el sector derecho de la marca, lo tiene Hobson, ya está en zona que defiende el equipo correntino, Calijón Central, lo encontramos a Zaglietti, la embarcación lo tiene a Quinteros, quiere penetrar y lo va a hacer Zaglietti, le robó Gerlero, muy bien Gerlero, balón, va para Hobson, ataca Hobson, a dar a Omaga, va, 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 todo, ay, por qué no, era doble y falta el valor, americana no quiso ingresar, irá a la línea con todo el lanzamiento, Hobson. Viví el Teco Verano Full en tu playa favorita, Teco Verano, el entretenimiento de toda la familia, vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. Y la falta del número 10, Cangelosi es la cuarta. El mejor estilo para tu elegancia, corte y trajes, ambos, sacos y pantalones, a medida, misiones, mil setecientos cincuenta, teléfono, cuatro cuarenta y dos, cuarenta y cinco setenta. Vamos, tomará Hobson el lanzamiento, favor, para regatas corrientes. Asociación Académica Superior Taekwondo ITF, Master Jorge de Marchi, quince cuatro treinta y cuatro veinte noventa y dos. No solamente de tres, también se gana un partido, hay que anotar los simples también. Marló el primero, Hobson, Baco el segundo y corrige el simple para el regatas. Academia Oficial de Fútbol Boca Juniors, director, profesor Antonio Portal, contactos al quince cuatro sesenta cuarenta noventa. Sale muy bien el equipo de argentino de Junín, quien probaba de tres, era Cangelosi, que no enceptó. Aprovecha regatas ahora. A ver, qué bien le vendría un triple, ¿no? Para dejar las cosas más lindos. Va tomando Hobson el balón. Venía acá, pidiéndole a Sánchez el balón, va para Gerrero, que va de tres. El rebote de Hobson. No lo para regatas. El comité capital del Partido Socialista acompaña a regatas gestión. Juan Armada visita su Facebook en Partido Socialista Distrito Corrientes. La diferencia de tres, señores, quedan cinco minutos, diez segundos, pero aquí se acabe el partido. Toma Lucas Pérez, la naranja, cañijón central. Vamos, regatas que se puede. Levanta toda la secta. Va moviendo Pérez, Quincar en bandeja y mete, mira vos, para Argentino, doble de Argentino. Viví el Teco Verano, fue en tu playa, favorita Teco Verano, el entretenimiento de toda la familia. Vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. Balón que mueve el equipo Correntino, toma Gernero, lo depositó para Romano, Romano va para Quintero, es el balón, cuatro minutos, cincuenta segundos, le queda el juego, Gernero que se olvida del balón. Ahora la toma, sale jugando con Quintero, quedan once, la ofensiva de regatas, amaga Paolo, sale jugando para Hobson, amaga de tres, penetra, Hobson va y va a ser doble, doble para regata. El mejor estilo para tu elegancia, corte y trajes, ambos, sacos y pantalones, a medida, misiones mil setecientos cincuenta, teléfono cuatro cuarenta y dos, cuarenta y cinco setenta. Habrá que robar este balón otra vez, eh, va moviendo el equipo de Argentina de Junín, a través de Lucas Pérez, de Franjo Balvin, en este caso que busca la llameta de tres, y de la nada sacó, mirá vos, de la galera, triple para Argentino de Junín. Bustecía Unión Taxistas de Corrientes, con viajes de corta y media distancia, dije el cuatro cuarenta y tres, cero ocho, tres, nueve. Radio Bámbula, reparaciones, instalaciones, autoestéreos, antenas y parlantes, Radio Bámbula, tres de abril, setecientos cincuenta y seis. Uno por ahí va a aseminar, va a decir después que termine el partido, este, si gana regatas con lentes, bueno, las ganas que puso el equipo otra vez, que le ganó otra vez a Argentino de Junín, viniendo desde abajo, que puso un gran final, pero lo cierto es que Argentino de Junín hizo las cosas muy bien, también dentro de la cancha, o por lo menos hasta este momento, no faltan cuatro minutos catorce, nunca quedó o se sintió con el clima que puso el equipo correntino, cada vez que atacaba regatas, obligó por supuesto a quemarrar al aro, que lo hizo muchas veces el equipo correntino, pero sin embargo, tuvo frialdad también a la hora de atacar, no abusó en el lanzamiento de tres, cosa que sí hizo el equipo correntino, movió más, si se quiere lo que tiene que ver los jugadores, el balón entre los jugadores, y siempre penetraban, buscando por ahí un doble falta, que eso se fue viendo durante el partido, no, es cierto, uno va a festejar la victoria de regatas, y festejará a los jugadores que fueron importantes, si llega corriente, pero hasta este momento parece difícil que eso se quebrara, porque lo que está haciendo el argentino, porque además están efectivos, y porque uno ve, están repartidos el goleo, en los jugadores, habla de la diferencia que hay entre un equipo que tiene, por ejemplo, dieciocho romanos, quince quinteros, y catorce más hobson, que la mayoría de los puntos de regatas, ¿no? Sindicato de los esfuerzos a corrientes, apoya regatas y San Martín, en la liga nacional de básquet. Sale moviendo hobson para el equipo de regatas corrientes, quedan cuatro minutos para que se acabe el mismo, el balón va para Rique Sánchez, que busca el lanzamiento de tres, ¿viste? Abusa regata de ello. ¿Moverá el equipo de regatas, debajo de la zona que defiende a Argentina? No, y técnico otra vez a quinteros. Muy bien, de posición, y lanzamiento y reposición para Argentina de Junín. Y la cuarta para quinteros. Ese jefe de humilaciones, en Belgrano 1860, teléfono 442-7243. No sabemos por qué, ¿no, Mauro? Justamente cuando hubo la pelea por la pelota, cae Quintero y cae el jugador de Argentina de Junín, y justamente cobra reposición para argentinos, y ahí le discute a Quintero al árbitro. Autoservicio Bolívar, en Bolívar 2717, teléfono 446-0367. La discusión comenzó porque Quintero pedía que era pelota para regatas. Muy bien. Me parece que con esta, o con esta acción, digamos, acaba de cerrar la derrota aquí en corriente, después de 35 partidos, ¿no? Este sería, sus 35 partidos, podría estar perdiendo regatas el equipo de local. Mueve Melvin que va, y saca doble, y falta otra vez. A ver, ¿de quién descubrió la falta Rodrigo Castillo? Dice que la falta fue del once de Romano. Centro de Odontología de las Doctoras, Olga Morel de Sanús y Graciela Gómez Joaquino, en San Lorenzo 796, teléfono 446-5166. La tercera de Romano. El bolón perdido, todo en tuercas, bolones, tornillos, atendido por un amigo, en 3 de abril, 842, teléfono, 443-7420. Aunque usted no cree, está perdiendo el equipo de regatas, Juliente Santa, Argentino de Junín, 19 puntos de Melvin, ataca a Quinteros que van, son a dos en bandeja, tampoco en cesta, no podía después en el rebote Sánchez, por eso moverá el equipo de Argentino de Junín. La madera manantial, le deja el lavado de su auto, de su ropa, quienes son expertos en San Luis, casi 25 de mayo, teléfono, 442-9551. Regatas, me dice usted. Regatas, sí. Muy bien, sale moviendo el Hobson, marcaba que movía Argentino recién Fernández, sale moviendo Hobson, toma la naranja para Argentino, el balón la toma a Brusino con tabliola, y doble para regatas. Centro de actividades físicas adaptadas, director licenciado Claudia Ferrari, Julín, 17 al 77. El balón que va dominando el equipo de Argentino de Junín, digo bien, a través del jugador Zaglietti, que saca el número 12 de la espalda, buen trabajo también de él, que tiene 21 puntos hasta el momento. La naranja va moviendo, Franco Balvin, calejón central, en la macro lo tiene, Hobson no puede, Hobson sigue, vale, no vale, sin embargo el balón lo toma, Zaglietti que va penetrando, va y perdió, se colgó, Argentino la toma, Hobson depositó para Quintero, que va penetrando en bandeja, no encesta, increíblemente. Y lo que cobra el árbitro que la pelota es para Argentino, y es para Regatas, porque se le escapó a Gagliosa. Muy bien, 2 minutos 53, le queda el partido, va a ganar Argentino de Junín, falta mucho, es cierto, pero me parece que Regatas dejó mucho ya, en estas últimas jugadas anteriores. Mueve Melvin el balón, toma Lucas Pérez por el sector izquierdo, ahora pasa el balón para Balvin, quiere penetrar, no lo deja en el balón, va para Melvin, saca la falta de Brusino. TKM Centro de Belleza Integrativa de San Martín, 2630, teléfono, 442, 444-86. En este caso es la segunda de Brusino. Asociación Académica Superior Taekwondo ITF, Master Jorge de Marchi, 154-34-20-92. Fue con el primero Melvin, siempre para Argentino. Academia Oficial de Fútbol Boca Juniors, director profesor Antonio Portal, en contactos, el 154-60-40-90. Va a ir con el segundo otra vez, simple también para Argentino. Colonia de Vacaciones y Cursos de Natación, en el Corrientes Tenis Club, a cargo del profesor Sergio Sáenz, en el discurso 26-56. 74-95, el marcador Tomas Hobson, no puede anotar el rebote que gana, sin embargo Brusino ahí entre casacas blancas. Ya Tomas Romano, va por derecha el balón para Sánchez, que va de tres, nada tampoco. Muchos, insisto, muchos abusos del lanzamiento de tres por parte de Regatas, falta de Pérez, el número cuatro dice, habrá reposición para Regatas. El Comité Capital del Partido Socialista, acompaña a Regatas, Gestión Fuera Almada, visita su Facebook, en Partido Socialista, Distrito Corrientes. Hobson con el balón, termina regalando para Argentino de Jurín, que seguramente acá le va a cobrar, un invicto de 34 consecutivos, como local que tenía el equipo correntino. Mueve Balvin con la naranja, calijón central, la pelota va por izquierda, va para Pérez, Pérez con la naranja, ¿qué es lo que hace? Quiere penetrar, no lo deja Hobson, que le está cerrando el camino, sigue Pérez, ahora la marca lo tiene Sánchez, en la asistencia, venía para Melvin, que le ganó a Hobson, por eso hay doble de Argentina de Jurín. Pescadería Jonathan, en el puerto de Italia, Roca 15, o en el mercado de productos frescos, La Valle y Córdoba. Y otro dato, justamente pierde el invicto, y le podrían convertir 100 puntos a Regatas. También es cierto, va moviendo la naranja, 74, 97, falta minuto 35, va moviendo Balvin, el balón por el sector izquierdo, jugó muy bien Argentino de Jurín, Regatas me parece que le sobró. Regatas jugó muy relajado, Fred. Exactamente, me parece que le sobró el arranque del partido, y después, cuando le sacó la diferencia, Argentino no pudo hacer nada. Y va a llegar a los 100, Melvin metió doble, falta de Hobson, y le digo, 74 a 99. Viría el Teco Verano a full en tu playa favorita, Teco Verano en el entretenimiento de todas las familias, vamos para adelante, vamos con el Teco Verano. Y mucha gente que se puede ver que se está yendo ya al estadio. Muy bien, minuto 21, 74, 99, llegará 100, o no, Argentino, tendrá que ver qué es lo que hace el jugador, Malvin, que saca número 8 de la espalda, J la naranja, mira el aro, señoras y señores, Marro, toma el rebote de Lucina, y sale jugando con Hobson, va por el sector izquierdo, llega hasta el perímetro que defiende a Argentino de Junín, va con el lanzamiento, y no encesta Hobson, el rebote toma al equipo correntino, no, toma Malvin, y sale jugando para Argentino, Julín, últimos 65 segundos que le queda el partido, toma el jugador Salieti con la naranja, 74, 99 el marcador, va jugando Salieti con la naranja, quiere penetrar, no lo dejan, una de las figuras del juego, este Salieti, que mete de 3 además, triple de Argentino de Junín. El mejor estilo para tu elegancia, corte y trajes, ambos, sacos y pantalones, a medida, misiones 1750, teléfono, 44, 24, 570. Señores, señores, 46 segundos, 74, para regatas corrientes, 102 Argentina de Junín. UTC Unión Taxistas de Corrientes, con viajes de corta y media distancia, dije el 4430839. Impensado, pero sin embargo, antes de arrancar la fecha, pero mirando después el partido, está bien lo que hizo el equipo de Argentino de Junín, y la diferencia también la justifica muy bien. Sale moviendo, regatas, furbando de 3 nada, rebote que toma Argentino de Junín, y sale jugando debajo de su pintura. Radio Bambula, reparaciones y instalaciones autoestéreos, audio y TV, antenas y parlantes, 3 de abril, 796. Va lo que toma, en este caso, el jugador, va sabe, va sabe, va jugando, para que tome Landoni, Landoni, y va con Balbi, callejón central del base, que está ahora en cancha, para Argentino de Junín, que busca por derecha, quedan 5, Sagleti, que busca de 3, y en sexta, 3 para Argentino de Junín. Sindicato de Luciferza Corrientes, apoya Regatas y San Martín, en la Liga Nacional de Básquet. 27 puntos del jugador, la figura del partido, señoras y señores, aquí en el Estadio de los Sueños, se terminó, una cadena de invictos en el estadio, en condición de local, aquí, el turco de Junín, Argentino de Junín, mirá vos, el menos pensado de todos, acaba de derrotar al equipo correntino, Regatas Corrientes, le dejó con un invicto de 34 en el camino, lo acaba de ganar, y lo hizo con este marcador. Informa, ese jefe de ubicaciones, de Belgrano, 18-60. 74 para Regatas Corrientes, 105 para Argentino de Junín. Que usted lo vivió por Radio 2, en la sintonía de la Liga Nacional de Básquet. Mirá usted, 18 puntos hizo Regatas en el último cuarto, 30 argentinos de Junín. Autoservicio Bolívar, quedé con la boca abierta. ¿Qué le parece? Es para un... ...de Santa Fe, toda la variedad de vinos, envíos o domicilios sin cargo. Haga su pedido al 4-46-03-67, Bolívar 27-17. Muy bien, se fueron los jugadores a los vestuarios, aplaudieron muy bien la gente, a los jugadores de Regatas Corrientes, también, ¿no? Aún no puede señalar y entender también que ha terminado también una cadena de partidos intensivos que tuvo desde que comenzó el mes, directamente, ¿no? Así es, si usted compara la diferencia, 30 días atrás, Regatas estaba ganando. Invariablemente, seguía, seguía la cadena de triunfos, y bueno, ahora le tocó perder, creo que es la segunda vez en el año que le toca perder. Exacto, en el año, en el año sí, es cierto, es perdido la segunda vez porque fue Boca, y ahora, en condición, por la Liga Nacional. Y una vez con la Liga de las Américas. Y hay que contar también, Miguel, que dejó mucho gasto también en el partido frente a Peñal. Exacto. Eso se notó, muchísimo se notó en ese partido porque le costó a Regatas ganarlo, venía desde atrás también, perdía, terminó ganando. La efectividad por ahí que tuvo Argentino de Jurín, que estuvo entre el primer y segundo cuarto, luego tuvo tener al frente del marcador, efectivo en lanzamiento de tres, cosas que no abusó, ¿no? Y sin embargo, el equipo correntino siempre quería ir de tres y buscar, descontar de tres cosas que por ahí no le salió. Argentino jugó bien, Regatas se sintió lo que es el cansancio, quizás el entrenador nos va a decir que seguramente quería ganarlo, pero que Argentino hizo una buena tarea y es cierto, hizo una buena tarea y ganó muy bien al equipo correntino en la jornada de hoy. Es mejor que se den estos momentos que quizás cuando se estén definiendo cosas, ¿no? Exacto. Así que ganó en el equipo de Argentino Junín y vamos a ir repasando los números 105-74 aquí en el Estadio de los Sueños. El volón perdido todo en tuercas, volones y tornillos atendido por un amigo en 13 de abril, 842, teléfono, 443-7420. Los 74 de Regatas. Informa Lavadero, Manantiales de San Luis, casi 25 de mayo. 14 puntos de Hobson, 2 de Buendía, 7 de Brusino, 6 de Gerlero, 18 de Romano, 15 de Quinteros, 6 de Bortolín y 6 de Martina. Ahora informa el Centro de Actividades Físicas Adaptadas de Junín, 17-87. Muy bien, los 105 de Argentino de Junín, 4 de Pérez, 10 de Balbi, 25 de Melvin, 12 de Cangelosi, 27 de Zagliti, 10 de Landoni, 3 de Basave y 14 de Areci. De Caíbe, Centro de Belleza Integrativa para preparar su cuerpo para la playa y el carnaval con el novedoso sistema de máquina reductora Mastel y en un ambiente preparado al son de la salsa. La bachata y la rumba preguntó por turnos al 44-24-486 o en San Martín 26-30. Y nos terminamos y terminamos esta transmisión, Miguel, aquí del Estadio de los Sueños, agradeciéndole a todos ustedes que lo estuvieron acompañando, reiterando entonces que Regata jugará el próximo miércoles frente a la luz aquí en el Estadio de los Sueños y después viajará hacia la banda donde el viernes visitará ciclisto olímpico y después terminará es un chale frente a Libertad para después ya pensar en Montevideo el próximo fin de semana. Muchísimas gracias a don Tomás Romero que nos acompañó en Estudios Centrales, a Ramón Borda que nos acompañó aquí por supuesto, a usted también Miguel, muchísimas gracias. Gracias a usted, a todo el equipo y bueno, nos encontramos el próximo miércoles. Y al señor Mauro Fernández también, muchísimas gracias. Gracias por ir a vos y nos vemos el miércoles. Será hasta el miércoles, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarme, ha terminado la noche de hoy este invicto de 34 que tenía regatas, veremos si retomo otra vez el próximo miércoles frente a la luz. Muchas gracias, siga usted a través de la sintonía de la 99.3.